Levanta tus manos así le di conmigo en mi boca está el poder de la vida y de la muerte Hablaré palabras de vida no de muerte, de salud no de enfermedad, de riqueza no de pobreza De bendición no de maldición porque en mi boca hay un milagro, amén Voy a decirles esto con toda honestidad y con toda humildad Pero creo que soy una persona que hace ver sencillo lo que otros hacen ver complejo ¿Verdad? La gente a veces dice que soy una persona con un mensaje light Y no es tan light pero si entendible ¿De qué sirve hablar si no me doy a entender? A ver, no sé si me estoy explicando ¿De qué me sirve presumir de palabras que se yo tan finas, tan únicas si la gente no va a comprender? Aquí la cosa es comunicarnos ¿no creen? Y entonces de verdad he hecho la lucha por todo el tiempo que he creído en Jesús Porque leí un libro y en ese libro decía que el evangelio es un hecho glorioso ¿verdad? Y es un hecho sencillo y por lo tanto hay que darlo a comprender Muchas cosas no están al alcance de la gente No porque no lo estén como tal Sino porque la manera en que se ha presentado que las pueden alcanzar es muy compleja Y la mente de Dios es muy sencilla Y ahorita ya te hizo así como una bomba en la cabeza La mente de Dios es sumamente sencilla Dios es tan sencillo que trabajó seis días y se puso a descansar en uno Dios es tan sencillo de hacer las cosas Que sus instrucciones realmente son fáciles de incluso ejecutar Pero ese es el grave problema Que nuestra mente es tan compleja Y creemos que Dios es así de complejo Que nosotros todo lo queremos enredar Y lo queremos hacer lo más difícil que se pueda Cuando Naamán estaba enfermo de lepra El profeta le mandó a decir con uno de los sirvientes de él Ni siquiera salió el profeta Métete siete veces en el Jordán y se va a terminar la lepra Y el otro le dijo siete veces ¿Acaso no hay mejores ríos en Namasko que aquí en Israel? Le dice si quieres no te metas pues Y los siervos de Naamán le dicen Mi señor si el profeta te mandaría a hacer algo difícil ¿No lo harías? Por supuesto entonces porque no te metes y lo haces fácil Porque para nosotros La idea preconcebida de Dios es muy compleja Es como un ser inalcanzable e inaccesible Y viene Jesús y dice Todos los que estén cansados Vengan a mí Yo los haré descansar Dejen que los niños se acerquen hombre Todo el que a mí viene Yo no lo he hecho fuera Impongan las manos sobre los enfermos y estos que Así de fácil Así de sencillo Sí Pero luego vienen personas que enseñan Y la ponen tan compleja Diecisiete mil ochocientos cuarenta pasos Dejémoslo diecisiete mil Doce pasos para Recibir el Espíritu Santo Dios Santo se te olvida el tercero Te quedaste más frío que un hielo Y más seco que una piedra Yujo Quince claves para recibir la sanidad Primero se murió el tipo antes de que la leyera Y lo que quiero decir es Voy a hacer mi mejor esfuerzo Porque yo deseo Como decía Se recuerdan que así hablaba Juan Hijitos míos Yo deseo Que prosperen y tengan salud Como prospera su alma Sencillo Yo como pastor de acá Yo deseo Que todos sean llenos del Espíritu Santo Que todos estén con la unción del Espíritu Santo Que todos sean usados para sanar enfermos Amén Lo hizo sencillo Siempre lo hizo sencillo Salieron los diez leprosos Ten misericordia Vayan muéstrense al sacerdote Entonces yo estoy tratando En estos fines de semana De hacerles ver Que recibir el Espíritu Santo Es la cosa más fácil que existe Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es un regalo de Dios No por obras Para que nadie se Gloría Quiere decir que Las obras Pueden hacer que uno se Gloría La salvación es para gente humilde Que reconoce que es tan cara Que solo gratis se puede recibir No podemos ser salvos por obras ¿Cuál sería la obra? ¿Cuántas serían las obras? Sería una incertidumbre de saber Cómo salvarme Pero si hacemos obra Los que somos salvos Amén Entonces pon atención Dice aquí Que somos salvos Por gracia Por medio de la fe Lo voy a repetir Como el domingo pasado Ni la gracia Que es la que te salva Funciona sin fe Quiere decir que es más importante La La fe Es más importante tener fe Porque la fe activa la gracia Y con la gracia Todos los regalos Que Dios tiene para tu vida A veces te estás tratando De ganar algo Que ya es gratis No sé si me estoy explicando Eso es lo mismo Que le pasó a aquel tipo Que compró a puras penas Su crucero Por todas las islas griegas Con su esposa Yo creo que no comieron Como en un año Con tal de ahorrar E irse Se van al crucero Y los demás Los amigos No los volvieron a ver Y cuando al final Del crucero Les hablan Le dicen Bueno y ustedes Que se hicieron No es que pues Es que Logramos pagar el crucero Pero no teníamos Para pagar la comida Pero si leen el ticket Hombre allá atrás Dice que todo está incluido Igual es con el Señor ¿Verdad? Nos queremos ganar todo En lugar de actuar en fe Para recibirlo todo Si sos salvo Por la gracia Por medio de la fe ¿Qué no podés recibir Por gracia Por medio de la fe? Pero la clave La palabra que quiero Que ustedes se graben Esta la voy a poner A repetir ahora Dí conmigo Y no de nosotros Fuerte a ver todos Y no de nosotros Pues es regalo de Dios Dí que de nuevo Y no de nosotros Y no de nosotros Pónganme de nuevo Ese versículo En la pantalla Por favor El que acabo de leer Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe ¿Sigue? Y esto Y esto Y esto Y esto ¿Te quedó claro? No tienes nada que ver En este Solo Re Seguirlo Uy ya se siente La unción aquí Como que el ambiente La atmósfera Ya empezó a cambiar Luego Es la promesa Del Padre Y Él les dijo A los discípulos Ustedes Quédense en Jerusalén Y no Se muevan De ahí Hasta que reciban Al Espíritu Santo No tenían nada más que hacer Ahora cuando empezamos Es que yo no lo recibo Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué aquí Mira, el listado de cosas Que están pasando por tu mente Todas son falsas La única que es verdadera Es que no confías Que Dios cumple lo que promete Esa es la única verdadera La única que así Tiene que ver con esto Todas las demás No tienen que ver con esto Yo voy a tratar de eliminar Ese listado de cosas Que pasan por tu mente Y entonces vas a estar abierto Y abierta a la presencia de Dios De una manera Y cuando la disfrutes No vas a querer otra cosa Créemelo Yo se lo he dicho a la gente La gente no extraña las prédicas Si hay como sopotosientas En las redes sociales Cortitas, largas, medianas De un solo verso De muchos versos Sí, hay de todo Incluso la música ¿Por qué? Porque ahora pones tu Agarras, buscas en un video YouTube Lo pones Te pones a cantar Y ya Pero la presencia de Dios Esa no es tan online Como le decía yo a unos amigos ¿Y ahora qué? Cuando te mueras Vas a ir al cielo por Zoom La promesa del Padre Ahora ojo pues Porque esto se pone buenísimo ¿Qué tan importante Es el Espíritu Santo? Les voy a dar dos versos Solo para que consideren Qué tan importantes Mateo 12, 31 Por tanto os digo Todo pecado ¿Cuántos pecados? Todo pecado Y blasfemia Será perdonada A los hombres ¿Cuántos pecados Y cuántas blasfemias Serán perdonadas? A propósito ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia Es atribuirle un mal A alguien Que no lo ha hecho Te voy a dar una Te voy a dar La blasfemia Es una de las cosas Que más comete La gente Que dice que cree en Dios Pero no puedes pensar Tener un doble pensamiento De algo Se llama un mensaje mixto Te lo estás dando A ti mismo Vas a parar confundido Y confundido El resto de tu vida Dios manda la sanidad Él murió en la cruz Para que seas sano Para que seas perdonado Para que seas libre Para que salgas De ese hospital Para eso mandó Jesús Dios a Jesús Para que eso pase No para que pase lo otro Esto lo voy a poner así Si Dios te mandara un mal ¿Para qué existe el diablo? Entonces ahora resulta Que el diablo Te va a mandar un bien Yujú Me encanta enseñar Así cuando se quedan callados Entonces dice mira Por tanto os digo Tranquilos Porque todo pecado Y blasfemia Será perdonado Ya perdonado Pero no lo vuelvas A decir así ¿Estamos de acuerdo? Enfócate Dios trae el bien Dios no trae el mal Luego dice Mas la blasfemia Contra el Espíritu Santo No les será Perdonada No puedo creer yo Que el Espíritu Santo Sea la tercera persona De la Trinidad Cuando la blasfemia Contra él Es la que no es Perdonada Yujú Dice después A cualquiera Que digiere Alguna palabra O blasfemia Contra el Hijo Del Hombre Le será Perdonado Pero el que hable Contra el Espíritu Santo No le será Perdonado Ni en este siglo Ni en el Venidero Pero ¿Cuántos son Llenos del Espíritu Santo? ¿Quiero ver la mano En alto? Olvídate Es imposible Que tú blasfemes Contra el Espíritu Santo Porque el mismo Espíritu Santo Está en ti No vas a blasfemar Contra él Podrías vivir Despreocupado De eso ¿Sí? Sigo Juan 16 7 Pero yo os digo La verdad Ojo a lo que dice acá Os conviene A ver Todo el mundo Diga me conviene Más fuerte Me conviene Una tercera Me conviene Os conviene Que yo me vaya Jesús No digas cosas así ¿Cómo me va a convenir Que te vayas? No sé si me explico Es como que Jesús Está en una cena En tu casa Y le dice Miren les conviene Que me vaya Yo lo agarro De los pies De la túnica Me le tiro encima Le digo A mí no me conviene Que te vayas No, no conviene Que se vaya Sin embargo Jesús reconoce Y dice Les conviene Que me vaya Porque si no Me fuera El Consolador No vendría A vosotros Más si me fuere Os lo enviaré Eso es el Espíritu Santo Entonces lo que Él le está diciendo Miren les conviene Que yo me vaya ¿Por qué? Para que venga Ustedes Es el Espíritu Santo Lo que está haciendo Jesús Es reconociendo Al Espíritu Santo Como alguien Sumamente importante Que aún siendo Jesús Jesús Nos dice Les conviene Que yo me vaya Pero si Jesús Los milagros Que has hecho Sí Pero les conviene Que yo me vaya ¿Pero por qué? Porque hago milagros Donde yo estoy Pero ahora van a haber Milagros en todas partes Porque el Espíritu Santo Va a estar con todos Les conviene Les conviene que me vaya El Consolador ¿Por qué? Porque con Jesús Solo lo podías Tener a Él Allí En cuerpo Jesús No era omnipresente Pero el Espíritu Santo Sí lo es Entonces ¿Qué dicen? Les conviene Que me vaya Lo que quiero decirte Es Es tan importante El ser llenos Del Espíritu Santo Que entonces Se inventan Demasiadas cosas Para recibirlo Y ese es un grave problema Yujo Es re fácil Ahí se los voy a demostrar Ahora mira pues El único requisito Que pone Lo vamos a leer En Lucas capítulo 11 Verso 5 Dice Les dijo también ¿Quién de vosotros Que tenga un amigo Va a ir a medianoche Y le dice Amigo préstame Tres Panes Tres panes Comida Lo que quiero Son tres panes Porque un amigo mío Ha venido A mí de viaje Y no tengo Que ponerle Delante Le digo Mira Necesito que me des Tres panes Y yo he tocado La puerta Hey Estás despierto Ahí No estoy dormido Estás despierto Que ya estoy dormido Mira Tres panes Tanta bulla Para tres panes Tres panes Dame hombre Tengo un amigo ahí Que me acaba de caer De visita Medianoche No tengo nada Que darle El otro lecho Es tu amigo No el mío Yo quiero que piensen Como chapines Que hubiéramos respondido Primero le decís Al que está en la par Que friega este Ya está otra vez Ahí en la puerta Y aquel Respondiendo Desde adentro Le dice No me molestes La puerta Ya está cerrada Obvio Era medianoche Ni modo que la tendrá Abierta Y mis niños Están conmigo En la cama Entonces no es problema Porque te van a despertar A cada rato Y vas a bajar A conseguirle algo Y comida Porque cuando el güiro Se despierta Hay que darle A comer algo Aunque sea un pepe De plástico Pero hay que darle Algo Y dice acá después No puedo levantarme Y dártelos Y dice después Os digo que aunque No se levante A dárselos Por ser su amigo No No se lo voy a dar Porque soy su amigo O sea Ni siendo su amigo Se lo voy a dar Sin embargo Por su oportunidad Se levantará Y le dará Todo lo que necesite ¿Cuánto le dará? Todo lo que necesite Porque al fin Cuando al fin Bajó Y le abrió la puerta Le dijo ¿Qué es lo que querías? ¿Qué te había dicho yo? Tres padres Me equivoqué Fíjate que Tampoco tengo para el desayuno Y ese tipo Se levanta temprano No me da tiempo Pero la tienda Así que ¿Qué más tenés ahí? Y mira ¿Y qué le vamos a poner Al panito en medio? ¿Tenés jamoncito Quesito Algo que tengas ahí? Abrite la refri Quiero ver Ah mira Esa botellita de vino Me la puedo llevar también Y ni modo Con que se va Y ni modo Que se va a atorar El tipo Pues hay que Que se baje el panito De alguna forma ¿No crees? Mire Dice aquí la Biblia Que por ser así De inoportuno Le va a dar Todo lo que pida Con tal de quitárselo De encima Me encanta La parábola Me encanta Yo tengo un amigo Que de jóvenes Él desayunaba En su casa Pero le gustaban Los panqueques Que se hacían En la mía Entonces desayunaba Dos veces El bandido Le cenaba En su casa Y llegaba A desayunar A la mía Siempre lo hacía Bueno y de tanto Doble desayuno Vieran como quedó Y dice así Y yo os digo ¿Qué dice? Pedir Y seos Buscar Ya veréis Llamar Y seos Porque todo aquel Que pide Recibe Ni siquiera Por ser amigo Todo aquel Que pide Recibe El que busca Haya Y al que llama Se le abrirá Y a este amigo Hubo que abrirle Y darle Más de lo que había pedido Sino todo lo que Tuviera necesidad Once ¿Qué padre de ustedes? ¿Qué padre de ustedes? Si su hijo Le pide pan Le dará una piedra O si pescado En lugar de pescado Le dará una serpiente O si le pide un huevo Le dará un escorpión Ninguno Ninguno Pues si ustedes Dice Siendo malos Como somos Siendo malos Saben dar buenas cosas A sus hijos ¿Cuánto más Vuestro padre celestial Dará El Espíritu Santo Al que Cumpla con un listado De requisitos Se lo dará ¿A quién? A los que se lo que La gente generosa Sabe leer este verso Los tacañotes no Pero los que somos Generosos Entendemos esto Y ojo Si tu hijo Te pide un pan ¿No le das una piedra? Si te pide un pescado No le das una serpiente O si te pide O si te pide Eso Le vas a dar un escorpión Imagínate que en lugar del pescado Que te pide Le pongas un escorpión Dice Si ustedes no son capaces De hacer eso Sino que le dan buenas cosas A sus hijos Es decir Si te pide un pan Le das un pan Y le agregas algo Si te pide un huevo Le haces un omelette Si te pide un pescado Se lo pones al vapor ¿Cuánto más Mi padre dice Dará el Espíritu Santo Al que lo pida? Eso es todo Pero ¿Por qué lo tenés Que complicar Para recibirlo? No entiendo ¿Por qué complicarlo? Entonces tú dices No es que yo no lo puedo recibir ¿Por qué? Porque entonces Empezas alistado No es que me porté mal ayer Y antier también Tranquilo Y mañana probablemente Te vuelvas a portar bien Mal Y si hoy te portas bien No es garantía Que dentro de un año Te sigas portando No hay nada Ni nada garantizado En tu comportamiento ¿Han ustedes ido A una prisión A ver a alguien A orar por alguien? ¿Han ido? Los que no han ido Vayan Si no tienen a nadie que ver Párense en la entrada Y van a ver Una fila de personas Haciendo cola Para entrar ¿Y qué llevan? Comida ¿Para quién? Para un familiar O quizás un hijo Que está encerrado Por un crimen O un delito Pero los padres Siempre somos padres Tú sabes que hay un dicho Que dice En la casa de un padre Siempre caben todos Pero rara vez En la casa de un hijo Cabe un padre Y cuando miras Esa cola de la gente Que lo que es Está haciendo Es llevándole Al hijo malportado Su comida Yo no me puedo Imaginar a Dios Incluso si Tiene necesidad De disciplinarte Quitándote la comida Que esa es otra blasfemia Estoy pasando por esta prueba No tengo ni nada Que comer Dios no te va a mandar Algo que te dejes sin comida Más bien En medio de cualquier cosa Que vivas Incluso como consecuencia De algún pecado Dios jamás Quita la comida Dice el Padre Nuestro El pan de cada día Dánoslo hoy Y perdona Nuestras ofensas En el Padre Nuestro Jesús nos enseña A pedir el pan Primero que pedir perdón Porque aun cuando No llegaras a la frase De decir perdón Siempre va a poner comida En tu mesa Y en este contexto Esa comida Entre otras Esta comida Que te estoy hablando Es el Espíritu Santo Porque si ustedes No le quitan La comida al hijo Mucho menos El Padre Quitará su Santo Espíritu Y si no le niegas La comida al hijo Aun cuando se portó mal Tampoco Dios Te va a negar Su Espíritu Santo Porque Él sabe Que con su Espíritu Santo Quizás logre Que te portes bien Y mejor Pero no espera Que ya estés bien portado Para dártelo Porque sería Que sería Aceptar Que nosotros Los padres Somos buenos Y Él es malo Esa sería la madre De todas las blasfemias Porque incluso Sería comparativa Yujú Te acordás Del hijo pródigo El hijo pródigo Es el que malgasta No el que se va Y el que malgastó Todo, todo Todo lo malgastó Y cuando regresa Que dice Que dice el Padre Maten el becerro gordo Para mi hijo Y hagan una fiesta Y viene el otro hijo Y le dice ¡Ja! Y yo que nunca Te he desobedecido Papito Si esa es la norma No te gloríes en eso Yo que nunca Te desobedezco Ni siquiera me has dado Un cabrito Para comer Con mis amigos Y le dice Hijo Todo lo mío Es tuyo ¿Por qué no te lo comiste? Ahora resulta Que el que había pecado Come Y el que no No come ¿Cuáles son tus argumentos Para no ser lleno Del Espíritu? Esos padres Cuando llegan A ver a sus hijos A la prisión Lo primero que hacen Es darle un abrazo Si pueden ¿Tú crees Que no te va a dar Un abrazo Dios a ti? De nuevo Hago mi mejor esfuerzo Por decirte Es para todos Su presencia Suscríbete a nuestro canal Y si te gustó Este mensaje Compártelo Y cede bendición Para otros No olvides también Darle like Y comentar Este video Para que juntos Podamos seguir Llevando el precioso Mensaje de la cruz A las naciones